Hola, soy Javier Bach y hoy he venido a Ica a visitar el Hotel Viñas Queirolo y estoy con José Antonio Bellina. Hola José Antonio, ¿cómo estás? Hola Javier, bienvenido. Estamos acá en medio del viñedo, así que vamos a empezar un recorrido para que conozcan nuestro hotel. Bienvenidos. Estamos acá en la parte de la recepción, donde nos hacen check-in. Acá tenemos a los chicos y hacia allá, bueno, es el fondo con todo el viñedo. El hotel se divide en dos partes, tenemos la zona de Queirolo en la parte de atrás y la zona de Intipalca por este lado. Bueno, estamos acá en la zona del estacionamiento y tenemos acá la tienda de vinos y de pispos donde uno puede comprar lo que produce la bodega, entre merchandising también, se puede llevar a una gorra, a unas copas y obviamente, como decía, todos los productos que produce la bodega entre vinos y pispos. Y en esta zona también tenemos una cava, una cava subterránea. Ahora nos encontramos en la cava privada de la familia Queirolo, que es donde uno puede hacer una catamaridaje, así que puede gustar un poco de los productos que tenemos nosotros aquí en la bodega. La sección de acá es los pecanos. Es una terraza donde tenemos zona de juegos para los chicos, ping-pong, el sapito, el pulguito en mano. Tenemos al fondo una capilla también, para que se anime a decir el sí. Y una zona de parrillas acá a la mano derecha también, en donde se puede hacer un evento también, si quieren, corporativo o una familia. Pueden tener un espacio también privado. Y acá hacia la mano izquierda pueden ver cómo es que se procesaban los vinos y los piscos en esa época, la prensa. Tienen una prensa acá de antaño. Esta es la zona Queirolo. La zona Queirolo es donde parte el hotel en el 2011 con 20 habitaciones. Tenemos esa sección donde está la pérgola, que también tenemos experiencias de alguna cena romántica. Tenemos esa sección de chimeneas, que es muy agradable en la noche estar con el calor de una fogata, degustando algún vino, quesos. Actualmente acá tenemos 53 habitaciones, 53 habitaciones en esta zona, donde es una casa hacienda, digamos, en la zona antigua donde partió el hotel. Y tenemos habitaciones las simples, las superiores, tenemos suites también y las habitaciones familiares, inclusive una duplex también para cinco personas en caso sea una familia más amplia. Vamos acá a la sección de la piscina, que es la piscina de descanso que le llamamos a nosotros. Y en esta zona también tenemos el servicio de bar, con nuestro bar Queirolo, que está en la mano derecha, donde uno puede degustar la coctelería. Estamos acá en la zona Queirolo, estamos en uno de los pasajes de las habitaciones, donde es una zona más tradicional, como si fuese un pueblito. Entonces también es simpático entre estos jardines, caminar por acá es mucho más tranquilo. Tenemos esas terrazas interiores, de las habitaciones, donde también uno puede pedirle un servicio que le provoca, y estar en un espacio así dentro, bastante romántico. Son las demás diferentes telares, son cosas que se han puesto en valor. A nivel de fotos de la familia Queirolo, ya de data del 1880, donde llega Santiago Queirolo, primera generación, ya estamos en la tercera generación. En esta zona, que es la zona Queirolo, se pueden realizar fiestas también, si es un matrimonio o un evento corporativo, se privatiza toda la parte de las habitaciones, y en la zona de la piscina y la pérgola, se arna toda la parte de la fiesta. Entonces tienen todo este ambiente para privatizarlo, dejarlo privado para la misma empresa, o para el matrimonio. Claro, incluso viajes de incentivos, ahorro así que aquí hay una empresa, lo que dice es un evento. Entonces tienen todo esto a disposición, y es un área privada para ellos. Esta es la zona de los jardines, donde podemos también tener algún evento, mucho más grande. Y tenemos también una cancha de tenis, que está a disposición de los huéspedes. Bueno, en esta parte tenemos la sección de juego de los niños, y la piscina acá a la mano derecha, que es la piscina de los chicos, que son temperadas, y la piscina familiar, que tenemos acá a la mano derecha. Y ya luego iremos hacia el restaurante Linky Palca, y ahora veremos algunas habitaciones en esta zona, que es denominada Linky Palca, es una zona que se inauguró en el fin del 2018, o inicios del 2019, con 50 habitaciones más, entre familiares, superiores, y tenemos triples y cuadruples también. Ahora vamos a ver una habitación suite, que tiene dos ambientes, y un jacuzzi también, con gocumelación. Estamos acá ahora en una habitación superior, con cama aquí, con vista al viñedo, y todas esas habitaciones cuentan con una terraza, donde también pueden vivir algunas experiencias diferentes, como una pedida de mano, ¿no? Si quieren hacer algo romántico, lo pueden hacer acá también, en la terraza. Bueno, siguiendo con el recorrido a Javier, estamos acá en la zona de las piscinas, donde tenemos también nuestro gimnasio, totalmente equipado, pero también, bueno, recomiendo hacer una ruta por el viñedo, si es que son amantes del running, trekking, pero igual, los que quieran hacer un poco de máquinas, lo tienen acá también a disposición. Estamos ahora en nuestra sala de conferencias, y tenemos acá una capacidad para hasta 150 personas, ¿no? Para poder hacer algún evento en particular, algún kickoff, si quieren, de ventas. Entonces, un formato simpático también, con toda la tecnología que necesitan, con A-Cran Projector, ¿no? El jornal incondicionado, obviamente, por el calor en la Nica, y también, tenemos dos directorios, que vamos a ver ahora, también, si tienen una reunión más pequeña, ¿no? En caso quieran hacer el coffee break, lo pueden hacer dentro de la sala, o también en la parte externa, lo recomendamos también, como para que puedan salir un poco, del ambiente de trabajo, y lo pueden hacer en la parte de los jardines, que tenemos en esta zona de acá. Ahora los voy a invitar también, a pasar a uno de los directorios, que tenemos disponibles. En este caso, como les decía, tengo una reunión un poco más pequeña, pasamos por acá, vamos a la mano derecha, y entramos al directorio. Y adelante. Tenemos dos directorios, uno con capacidad para 18 personas, el otro para 16, así también con una vista, más más bonita a viñedo. Bueno, ahora nos encontramos en el bar Iquipalca, es una zona en la cual, bueno, podemos visitar a la congelería, que está también cerca, a nuestra piscina familiar. En la mano derecha, tenemos el ingreso también, del restaurante, que es el Iquipalca, que es un acceso para gente, que puede venir a almorzar, gente que no se está hospedando necesariamente en el hotel, ¿no? Y tiene un acceso privado también. Respecto a lo que está, en la gastronomía, tenemos un restaurante, fusión internacional, regional, no muy muy bueno, que acaba de ser premiado en Sumum, así que los invito ahora a pasar al restaurante. Ahora estamos en el segundo piso, donde está el restaurante, el Iquipalca, que tiene dos ambientes, que es esta zona privada, y acá en la terraza, donde uno puede tomar desayuno, almorzar con una vista hermosa al viñedo. Y acá, hacia la mano izquierda, tenemos un privado, que funciona mucho también para los grupos, ¿no? Cuando hay grupos grandes, los podemos colocar acá, de manera privada, y tienen un espacio para ellos, y un desayuno para nosotros, y las herramientas. Bien. Ahora hemos llegado al Museo de Autos Antiguos, que es la colección privada de Santiago Quirolo. Los dejo acá con Miguel, para decirte un poco más. Buenas tardes, aquí estamos presentes, en la segunda colección más grande del P1. Aquí vamos a ver, 45 autos, más una moto lineal, y todos los vehículos que vamos a apreciar, están operativos hasta la actualidad. Aprovechando que estamos acá, en este hermoso museo de autos antiguos, quería comentarles también, que estamos siendo parte, de una ruta sustentable, en conjunto con la empresa CityVest, y vamos a colocar, en las próximas semanas, un cargador, de carga rápida, para autos eléctricos. Así que también queremos ser parte, de esta movida. Bueno, seguimos acá con Miguel, y que nos va a presentar ahora, el Museo de Cuaduras y Asesorios de Caballos de Paso. Gracias a todos, muchas gracias. Muchas gracias.